Música Hola, hola, muy buenos días, 6 y media de la mañana en punto, en una mañanita todavía con mucha oscuridad 7 y 49 posiblemente salga el sol, en un comienzo de agosto con temperaturas mucho más que agradables por encima de los valores normales para este mes del año tendremos una semanita con calorcito, así que vaya preparándose y a mediados de semana también con algo de inestabilidad como verán, nadie se ha tomado unos días de vacaciones, le mandamos un beso muy grande que pueda disfrutar estas dos semanitas de vacaciones yo con alguna nanita y con algo de fiebre, pero bueno, trataremos desde aquí de informarles cómo va a estar el tiempo en esta semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, 10 grados 7 décimos la temperatura, la humedad bastante elevada, 98% la presión es bastante baja, 1011.7 hectopascales, el viento está soplando del sudeste a 3 kilómetros por hora las condiciones meteorológicas serán entonces de una jornada con mucha nubosidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y en Gran Buenos Aires, atención que se están registrando densos bancos de nieblas, especialmente en el sur de la región, en La Plata allí las condiciones meteorológicas son bastante estables en cuanto al tiempo, pero con mucha niebla en La Plata, 8 grados 4 décimos la temperatura, se están registrando densos bancos de nieblas que reducen la visibilidad a 800 metros si nos vamos un poquito más hacia el oeste, en Ezeiza, 9 grados 5 décimos la temperatura, allí con cielo algo nublado en Morón, 9 grados la temperatura, con cielo parcialmente nublado, tanto en Ezeiza como en Morón, algunas neblinas pero allí la visibilidad está reducida entre 8 y 9 kilómetros en Aeroparque, 13 grados 5 décimos la temperatura, con mucha nubosidad en la mañana y en San Fernando, 10 grados 4 décimos, allí también con cielo parcialmente nublado ha ingresado un frente frío, por detrás de este frente frío ha ingresado un sistema de alta presión que deja mucha humedad, vientos del sudeste y las condiciones de bancos de nieblas y neblinas aquí en la ciudad de Buenos Aires, hoy tendremos una jornada con bastante nubosidad especialmente en las primeras horas de la mañana, como verán, cielo parcialmente nublado y las próximas horas, a media mañana, ya tendremos 11 grados de temperatura no va a haber mucho cambio, el viento seguirá soplando del sudeste, aportando mucha humedad la humedad elevada del 80%, por la tarde veremos un poquito más de sol una temperatura que rondará los 19 grados en un comienzo de agosto, comienzo de semana también, laboral los chicos de vuelta al colegio, con temperaturas realmente muy agradables hacia la noche la temperatura bajará a unos 12 grados y les comentaba en el comienzo del programa que vamos a tener una semanita con temperaturas bastante elevadas, del orden de los 20 a 24 grados pero hacia el fin de semana, lamentablemente, las condiciones meteorológicas comenzarán a inestabilizarse, allí tendremos la posibilidad de precipitaciones y el descenso de temperatura recién lo tendremos que esperar a partir del día sábado las condiciones meteorológicas los próximos días, acá se las comento en detalle para el día martes, mañana, todavía fresca la mañana con 9 grados de mínima 17 grados será la temperatura máxima, con tiempo inestable, especialmente en horas de la tarde por el momento es baja la probabilidad, pero se va a nublar y se va a inestabilizar un poquito el miércoles, con mucha nubosidad, el viento comenzará a soplar del noreste bastante intenso, 13 a la mínima, 20 grados la temperatura máxima y el jueves aumenta la posibilidad de algunas precipitaciones en forma aislada continuará el tiempo inestable, pero con calorcito, vientos intensos que soplarán del sector norte que permitirán el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del norte argentino norte argentino, que en el día de ayer las temperaturas llegaron a los 33 o 34 grados el jueves con 24 grados de temperatura máxima, así que vaya preparándose para una semanita con temperaturas elevadas, elevada humedad y tiempo inestable yo como todas las mañanitas voy a saludar a mi compañera, querida Kari, ¿cómo estás? Hola Gaby Divina, muy buen día y bienvenidos a todos los felices mañaneros a este lunes 3 de agosto, comenzamos el mes, la semana, las clases mira vos, sin saberlo, todo lo que comenzamos en este día ¿cómo estás? ¿amaneciste bien? Que la alegría sea la brisa fresca que debemos disfrutar cada mañana amigos, ¿qué te parece si desayunamos Gaby? Todos juntos lo hacemos Vos tomás matecito, yo café con leche y mientras lo hacemos le decimos a nuestros amigos que salgan con tiempo, que hoy han vuelto todos en Capital Federal y sus alrededores están todos los autos en la calle, ahora vemos poco Gaby, mirá pero cuando se prende la luz verde, todo el malón se viene encima Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta Nery Lucero, para todos los amigos que están por salir en este momento cuando pasaron 34 minutos de las 6 de la mañana contanos el tránsito y los accesos a Capital Federal Muy buenos días Karina, buenos días Gabriela Sí, el tránsito se va despertando, le cuesta despertarse porque es muy temprano todavía pero de todas maneras los ingresos a Capital Federal con marcha intensa pero sin demora, tanto en los puentes principales como Puente Oliburgo Puente Alcina, Puente Avellaneda, Puente de la Boca lo que es la entrada por Mitre desde Avellaneda, Puente Fuirredón el tránsito es intenso pero sin ninguna demora lo único que tiene demora en este momento es el Cerro Cabrín Fermiento con algunas demoras, atención a aquellos que vienen de Moreno, de Castelar, de Tuzangú salgan unos minutitos de anticipación porque el tren está funcionando con demora las principales avenidas porteñas con tránsito intenso pero como lo estamos viendo ahí en lo que es la 9 de julio el tránsito es rápido, veloz, sin mayores inconvenientes así que bueno, ojo eh, los chicos van a salir al colegio precaución, aquellos que van muy cerca de los colegios así que bueno, siempre, siempre hay que tener mucho cuidado los chicos a veces son inquietos bueno, sigo con mi mata cocida y hasta luego con las rutas del país muchísimas gracias Neri, muy bueno tu informe sí, hay que tener en cuenta que hoy todos van a salir a los colegios nuevamente al trabajo luego de unas semanitas de vacaciones y nosotros aquí firmes para hablar desde el tiempo 10 grados, 7 décimos la temperatura actual recuerden que tendremos una jornada con mucha nubosidad especialmente en la mañana por la tarde cielo apenas algo nublado con temperaturas realmente primaverales 19 grados será la temperatura máxima así que hoy la recomendación es que no se abrigue demasiado, Cari ¿y qué nos ponemos? algo livianito, una camperita livianita porque hay que tener en cuenta que todavía la mañana está algo fresca pero muy húmeda así que hay que tener en cuenta que no nos tenemos que abrigar demasiado para horas de la tarde ahora, ¿qué te parece Cari? si nos informamos claro, te iba a decir eso compartimos los títulos de esta mañanita de lunes creció el turismo en invierno las vacaciones terminaron y el balance arrojó un aumento del 4,5% en las visitas a los principales destinos del país donde 13 millones de personas eligieron descansar en Tecnópolis, 2 millones, entre chicos y grandes disfrutaron del arte, la ciencia y la tecnología primarias, la recta final a una semana de las elecciones los candidatos intensifican sus campañas Scioli, favorito en las encuestas visitará varias provincias y culminará en Tecnópolis Macri, tras anticipar que no ganará irá al conurbano Massa cerrará en capital y Stolviser hará una caminata el consumo en alza las ventas minoristas crecieron por octavo mes consecutivo en julio y mostraron una mejora del 1,7% con relación a un año atrás así lo aseguró la Confederación de la Mediana Empresa que destacó las promociones de compra en cuotas y los descuentos de los comercios Reabrió la Bolsa Griega Luego de cinco semanas, la Plaza Helena retomó sus actividades con una caída superior al 20% que acomodó los precios de las acciones al derrumbe que sufrieron durante julio en Nueva York Europa exigiría nuevas medidas de ajuste a Atenas para mantener los préstamos La unión hizo la fuerza En un partido inolvidable, el Tatengue ganó 4 a 3 en la bombonera y le impidió a Boca escapar de San Lorenzo con quien comparte la punta En Misiones, Huracán anotó tres goles sobre el final y empató River se quedó sin mamana para la final de la Libertadores 6 y 38 de la mañana todavía bastante oscurito 10 grados, 7 décimos la temperatura una mañana con mucha nubosidad aquí en la ciudad de Buenos Aires pero nubosidad que se irá desplazando hacia el este por lo tanto tendremos luego cielo algo nublado veremos algo de solcito en horas de la tarde y en el resto del país comenzando por el sur argentino allí las condiciones meteorológicas serán dentro de todo bastante buenas ha soplado mucho viento del sudoeste durante la noche en el norte patagónico ha comenzado a disminuir su intensidad allí las temperaturas serán frescas en la mañana especialmente a lo largo de la convillera con un grado de temperatura mínima en estos momentos Bariloche tiene 5 grados de sensación térmica 5 grados bajo cero así que es una mañana realmente muy fría a lo largo de la región cordillerana pero luego las temperaturas se irán recuperando especialmente en la región costera con máximas de 17 a 19 grados en el este de Río Negro y también en el este de Chubut mientras que en el oeste desde el oeste está ingresando un nuevo sistema de baja presión y eso va a generar algunas nevadas a lo largo de la región cordillerana de Santa Cruz también algunas lluvias en el sur de Santa Cruz con algunas precipitaciones en forma aislada y mucho frío así con 2 grados bajo cero en estos momentos de temperatura luego las máximas rondarán los 7 a 8 grados en Ushuaia 0 grados la mínima 3 grados la temperatura máxima y así también la posibilidad de precipitaciones los próximos días el ingreso continuo de sistemas de baja presión van a generar condiciones de inestabilidad sobre el sur argentino nos vamos a la zona central de nuestro país allí predomina un sistema de alta presión y esto va a generar muy poco viento bastante humedad en las primeras horas de la mañana con bancos de nieblas y neblinas que luego se irán disipando a partir de media mañana atención que en el sur del litoral allí entre el centro y norte de la provincia de Entre Ríos se están generando algunas tormentas hay un aviso meteorológico a corto plazo por tormentas algunas de ellas localmente fuertes que se están registrando en estos momentos en el centro y norte de Entre Ríos y que se irán desplazando hacia el este quedará una zona frontal semiestacionaria entre el norte de Buenos Aires y sur del litoral y esto va a generar nubosidad variable en los próximos días en el resto de las zonas si bien la mañana tendrán humedad con neblinas que se irán disipando las condiciones meteorológicas serán bastante buenas con temperaturas máximas en ascenso valores de 21 a 23 grados en la región de Cuyo atención que allí a lo largo de la región cordillera se van a registrar vientos bastante intensos del sector oeste tanto en la cordillera como en la precordillera vientos muy fuertes entre 70 a 80 kilómetros por hora además con algunas rafas en el resto de las provincias de Cuyo buenas condiciones meteorológicas con cielo algo a parcialmente nublado allí máximas que rondarán los 17 hasta los 21 grados el viento soplará del sector norte en San Luis allí con temperaturas en ascenso en el noroeste argentino excelentes condiciones meteorológicas muy poca nubosidad prácticamente una mañana muy agradable y una tarde calurosa con máximas de 27 a 29 grados y por último en el litoral allí las condiciones meteorológicas están de mucho más calor ayer se repitieron estas mismas máximas de 32 a 33 grados hoy tenemos cielo algo parcialmente nublado algunas neblinas hasta media mañana que luego se irán disipando rápidamente y por la tarde calorcito a disfrutar esta tarde de sol y calor con 32 grados de temperatura máxima los próximos días seguirá el calorcito especialmente en el centro y norte argentino con vientos del sector norte así que ténganlo en cuenta es un agosto atípico es un invierno atípico también el fenómeno del niño está haciendo algunas cositas ahí mucha humedad muchas temperaturas prácticamente se puede decir que el invierno ya está pasando si bien tendremos un temporario descenso de temperatura allí por el fin de semana cariño ay que lindo Gabi bueno pero prefiero un poquito está medio pesado igual es un poquito pesado si eso no está tan bueno si pero está lindo estas temperaturas y más cuando los chicos empiezan las clases no hay que abrigarlos tanto bueno aparecen algunas nanitas también mucha humedad temperaturas elevadas después viene el frío uno se desabriga cosas que pasan pero claro que es común de todos los años y viste que hoy los rezagados están usando alguna de las rutas nacionales y provinciales que vuelven de los distintos centros turísticos de nuestro preciosísimo país también otros amigos vuelven a su rutina diaria y las utilizan como lo hacen durante todo el año por eso Nery Lucero nos cuenta el tránsito y el estado de las rutas Nery te escuchamos atentos muchas gracias que bueno realmente sí en tránsito se nota especialmente lo que es la autopista de Buenos Aires La Plata está todavía con tránsito intenso hacia Buenos Aires algunas neblinas cerca de La Plata vamos a las rutas ruta nacional número 3 en Chubut entre Carayalde kilómetro 1658 Comodoro Rivadavia kilómetro 1830 circular con precaución por personal realizando trabajos en Banquinas nos vamos a Tucumán 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 ruta nacional número 9 precaución por trabajo de desmanezamiento manual a la altura del kilómetro 1306 hay que respetar las indicaciones de velocidad piano piano se va a lontano es que un amigo mío corriente ruta nacional 14 precaución entre los kilómetros 683 al kilómetro 746 por zona de obra poderos y máquinas trabajando atiende a las indicaciones catamarca catamarca ruta nacional 40 tramo el eje kilómetro 4139 4139 río las cuevas kilómetro 4175 se encuentra transitable con precaución por obra en construcción acate acate la señalización acate la señalización saco ruta nacional 95 mucho cuidado mucho cuidado es todo por el momento adelante ustedes gracias Nery ya hicimos un recorrido por todas las rutas nacionales y provinciales y nos quedamos en el sur en la Patagonia allí en Ushuaia en estos momentos la temperatura es de 2 grados 0 grados la sensación térmica se están registrando algunas precipitaciones y nos vamos ahora a una pausa con unas muy lindas imágenes de Ushuaia mi casa de Ushuaia